Este accidente ocurre sobre la carretera estatal que lleva de La Mate a la comunidad del Roble. El conductor del vehículo pierde el control y se estrella contra un árbol. Posteriormente, cae a un arroyo que se encuentra en ese tramo. Lamentablemente, fallece una persona. Dos más resultaron lesionadas, las cuales fueron auxiliadas y trasladadas. De los hechos, tomaron conocimiento las autoridades competentes.